Salalame con la palma ¿Qué tal más salalú voy a amor? Salalú voy a amor Salalú me ley lo, melleya civilizando ¿Qué tal más salalú ileg? ¿Qué tal más salalú voy a amor? ¿Qué tal más salalú voy a amor? ¿Qué tal más salalú voy a amor? ¡Suscríbete al canal!